En tal materia, fíjense que Romina, la hija de Niurka Marcos, hizo su debut en obra teatral que se llama Dios tiene Face, la cual habla de adicciones en redes sociales. La apuesta se presentará todos los martes en un hotel de la Zona Rosa en la Ciudad de México, pero todo hace indicar que algo sucedió y su polémica mamá no llegó. Exacto, brilló por su ausencia Niurka y a partir de ese momento, pues obviamente los rumores de una posible pelea entre madre e hija se hizo más fuerte. Haciendo gala del vocabulario que ha aprendido de su mamá Niurka Marcos cuando habla con los medios, fue ahora Romina su hija, quien tras el estreno de su obra teatral Dios tiene Face, se molestó cuando fue cuestionada por qué la vedette no había llegado a esta función especial, pues de la producción de esta apuesta nos informaron que la cubana no asistiría al estreno por un pleito con su hija mayor. Dejen de andar creyéndole a esos pajaritos mentirosos de mierda que nada más meten cizaña, ok, porque eso es una mentira, mi mamá siempre ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida y el día de hoy no es algo que tengamos conflicto ni mucho menos, somos seres humanos como todo el mundo y a veces nos pasan cosas y yo voy a llegar a mi casa y le voy a dar un beso y le voy a dar un abrazo y le voy a decir luego me vas a ver, no hay pedo. Romina terminó por explotar cuando una reportera le pidió mostrar los supuestos mensajes que le habría enviado Niurka, justificando su ausencia. Yo puedo ver tus mensajes con tu novio cuando te manda mensaje o yo puedo, yo me meto a tu celular y te pregunto y te pido. Tú nos puedes decir que... Si tú me enseñas a mí tu última conversación con tu novicito que te dice... No, pues, mijos, oigan, hay una cosa que se llama privacidad, ella sabe que me va a poder venir a ver cuando quiera, entonces piensen lo que quieran, crean lo que quieran, yo no tengo nada que demostrar, si ustedes me quieren creer que es bueno y si no, me vale bien. Así las cosas. Oye, pero mira, sí entiendo que haya despertado estos rumores, a mí me tocó ir a otra de las obras teatrales en donde ha participado Romina y Niurka siempre ha estado ahí, a mí me tocó ir precisamente para platicar con Niurka y ella decía que siempre está apoyando a Romina y a sus hijos en su carrera y demás, y entonces en esta ocasión no ver a Niurka ahí, pues sí despertó muchos rumores. A ver, pero yo creo que hay formas de contestar, yo a Romina, pues la conocemos desde Bebita, digo, el hecho de que a Niurka Marcos se le soporten tanta majadería es porque es un personaje, esta es una niña que está empezando, se oye espantosamente mal, corriente, tenemos que meter pitidos de censura y no es su mamá, o sea, yo creo que dice, me vale ver que si le, o sea, si le vale tanto, no invita a los medios de comunicación. Y estaba ahí al lado... O sea, es una peladita es lo que es. Estaba ahí al lado Emilio, justamente que está haciendo su carrera también, ¿no? Como cantante apoyado completamente por su papá, Juanito Osorio y por Niurka. A ver, pero Mona, vamos a dejar las cosas claras, no podemos permitir que una niña que no ha hecho absolutamente nada, venga a mentarle madres a todo mundo, a todos los medios de comunicación, como ¿por qué? Sí, ellos están, ellos le están haciendo un favor de entrevistarla porque es nadie. La están apoyando. Está empezando. Exacto. Sí, 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 yo sé. Ahora, no, te doy toda la razón, toda la razón, ya nada más que pedirle que te enseñe el recado de su mamá en el... No, sí, es un exceso. También le estás provocando para que ella, ¿no? Te dé esta respuesta, es un exceso. Pero así es, Chabeli, Chabeli Huerta, de esta reportera, suelta la sopa, que trabajó conmigo muchos años, la conozco, es provocadora la Chabeli. Provocadora. Lo logra, lo logra. Oiga. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.